Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a los libros de la casa. Hoy continuamos con el recorrido por Sudamérica y como se pueden dar cuenta por la bandera, hemos llegado a Paraguay. Y bueno, deteniéndonos en Paraguay, no podemos dejar de hablar del gran escritor Augusto Roa Bastos, quien es considerado el mayor representante de la literatura de su país, y uno de los más destacados de toda la literatura latinoamericana. Ganador del premio Cervantes ayer en el 89 y con obras que han sido traducidas a más de 25 idiomas. Algunas de sus obras han sido llevadas al cine, como El trueno entre las hojas e Hijo de hombre. Pero bueno, sin dar más largas al asunto, me gustaría compartir con ustedes hoy un cuento de Augusto Roa, llamado Chepe Bolívar. Entonces, dice de la siguiente forma. —¡Ah, Chepe Bolívar! ¡Cómo no me voy a acordar de él! —dejó la mujer sentada a mi lado en el camión de carga. Alto, flaco, patas de pájaro, siempre emponchado en invierno y verano, por esas llagas que no se le curaban nunca. De noche, cuando había luna, se encasquetaba un sombrerón y encima, para más seguridad, se cubría con una sombrilla. Salía a caminar por ahí, asustando a la gente, como no me voy a acordar de Chepe Bolívar, el telegrafista de Manorá. El olor de antes iba entrando en mi somnolencia cuando el mixto empezó a traquetear por el camino de tierra del pueblo. La presencia de Chepe Bolívar se iba formando en la voz de falsete de la vieja entre las jaulas de las gallinas, las bolsas de naranjas y los fardos de tabaco. En eso, la soledad de Chepe, la vieja monoreña, no mentía. Lo veo aún, desnudo, las ronchas untadas con grasa de lagarto, encerrado en su rancho, trabajando la madera de su caja a la luz de una vela. Y la imagen borrosa se juntaba sin mezclarse con la voz de la vieja, asordinada por el cigarro. Lejos se oían en la noche los golpes de la azulita y del formón sobre el tronco del árbol. —¿Ya se está telegrafiando otra vez, Chepe? —se decía en el pueblo cuando escuchábamos ese picoteo enterrado de pájaro carpintero. Todo mezcladamente la realidad con las realidades. El mixto hendía con sus faros la noche polvorienta. La voz de la vieja chirriaba de tanto en tanto, cercana o lejana, según los golpes de viento. Chepe murió cuando llegaron las tropas del gobierno, el año de la creciente grande, en la revolución del 47. —No murió de bala —dije por decir cualquier cosa. Hubo quien dijo que del susto de la balacera y hubo quien dijo que de una bala perdida —replicó la revendedora. Pero no es verdad. Cada uno muere a su manera, y nunca en la víspera del día señalado. Tiene razón usted. Chepe murió en su momento de hora. Había estado esperando su muerte demasiado tiempo. Veinte años le llevó labrar ese cajón de palo santo en que lo enterramos. El chepe de la vieja y el chepe de mi infancia, cabedores de en una misma memoria, no eran los mismos. Y estaba el otro chepe, el que había querido ser otro para cumplir más fielmente su propio destino, pájaro de un solo vuelo entre dos cielos. Lo cierto es que en los días de su vida no había hombre en todo Manorá del Guairá que no conociera mejor que Chepe la historia de Simón Bolívar y las guerras de la independencia. Mejor dicho, era el único que la sabía en aquel poblacho perdido entre ríos, selvas y montones, y probablemente el único entre los campesinos de Paraguay entero, sin excluir a los letrados de la ciudad. Al menos, Chepe era el único que había aprendido la historia de esa manera. Acabó transformándola en algo tan suyo como sus sueños y su sangre. Una obsesión desmemoriada de todo otro recuerdo que fuese la visión de ese tumulto poblado de imágenes de fragor en cuyo centro se erguía la figura del libertador. Chepe hablaba de Caracas, nombrándola a veces Mambera Guazú, la ciudad resplandeciente del viejo mito del dorado. Poseer tal ciudad en ese villorrio de ranchos y cañaverales no era, decía Chepe, más cartabaco ajeno. En el ruinoso cobertizo de la estación del ferrocarril, en la plaza, en el atrio, en los caminos, contaba temático a quien la quisiese oír la historia de esas luchas. Ante los ojos incrédulos o deslumbrados ponía el resplandor de Caracas, de donde habían salido los ejércitos de Bolívar para liberar a todos los pueblos. —¡Nosotros no tuvimos esa suerte! —murmuraba bajo el sombrero de paja, apretándose la cucarda que sostenía el doblez del ala. Atravesando miles y miles de leguas, el gran capitán quiso venir a liberar también al Paraguay, pero los porteños le cerraron el paso. —Para los más, Chepe era un loco. El loco, hablador del fierrito de la estación, impasible y alucinado, continuaba contando esa historia con nombres extraños y familiares. Para él, los hombres eran imágenes y las imágenes las únicas cosas verdaderas en su revelación ordinaria. —La verdad, decía no hace ruido y solo tiene caras muy escondidas. Todo comenzó con los latidos eléctricos del telégrafo. Alguien, algún estudiantillo de Asunción empleado en el turno de noche, encontró la manera de memorizar sus lecciones de historia o de divertirse con ellas transmitiéndolas a ese colega semi-analfabeto de Manorá con la palanquita del morse. A lo largo de noches y noches, el repiqueteo metió en el alma, en la mente simple del telegrafista, la historia sin tiempo ni fronteras, que por ser de todos y de ninguno tan suya era y a la vez tan ajena. Cipriano Ovelar sintió la coacción del decoro. Sin salir de Manorá, se fue a vivir a Caracas. Sintió que la sangre del libertador corría por sus venas. Sintió que era otro y que otro debía ser su nombre. Entonces, Chepe Ovelar se llamó Chepe Bolívar. Lo sintió como el único nombre digno de su obsesión, el único que expresaba lo verdadero y mejor de su inútil vida. Si lo llamaban con el nombre abolido, permanecía en silencio, vivo, no lo sacarían de ahí. A lo largo de noches y años y noches, Chepe Bolívar transmitió incansable a su turno a otros pájaros insomnios como él, posados en la barrita de bronce, la historia del lago y desvelando sueño de los oprimidos. El sueño que suda sangre en los vivos y en los muertos subía lentamente en las palabras sonámbulas de Chepe. El maestro de música, Salustro, hacía estallar a veces en los oídos sordos de Chepe dos o tres notas roncas de su viejo trombón. —¡Ya voy! —decía Chepe, visionario, encarando la luz fuerte que llenaba el día antes del día. En la revuelta agraria del año 12, Chepe Bolívar se unió a las montoneras de Guairá, en el sur de Paraguay. Cayó prisionero y los regulares estuvieron a punto de fusilarlo porque se negó a transmitir una noticia falsa, la treta diabólica que hizo caer en una emboscada al grueso de las tropas campesinas. Chepe contaba que lo habían fusilado entonces, lo que era una manera de decir la verdad. Desde la derrota del levantamiento agrario, él estaba muerto en la más humana forma de morir. —Yo ya no existo —decía, ciego y lejano, hueso y piel bajo los guiñapos de su blusa. Hasta las llagas se le habían muerto, borrado, sanado. Si le quedaba alguna cicatriz, él todo entero era esa sola cicatriz, costra de la nada, silencio, mudez, nada más y todo eso. Seguiría contemplando en lo hondo del amado resplandor, y lo que él no vio, pero algunos veían en los días de neblina, era el águila oscura posada en la cumbrera del rancho de Chepe. —¡Ay, picaro viejo! —murmuró la vieja monoreña. —Se daba maña para encontrar lo que no buscaba. Para los pobres, la dicha está siempre en otra parte. En el tiempo sin tiempo de Chepe, la cuenta era simple. Después de los diez años de prisión por desacato militar y propaganda subversiva a través de sistemas de comunicaciones del Estado, Chepe regresó a Manora, ahora sí, lejanísimo, espectral. Más de treinta años sobrevivió su muerte, encerrado en su rancho mientras su sombra vagaba recorriendo en peregrinación la ruta de Bolívar por medio continente. Hay un momento en que el libertador, viudo de la gloria, huye de Caracas entre los retratos rotos y la indiferencia que alfombran su paso hacia el destierro. En una esquina de la plaza mayor, semi-escondido entre los soportales, Chepe lo contempla pasar. Se adelanta hacia el fugitivo, sacándose el sombrero. —¡Vamos! ¡Vamos al Paraguay, mi general! —dijo Chepe, que le dijo a su tocayo en desgracia. —¡Allá usted tiene todavía mucho que hacer! Las telitas de las cataratas temblaban húmedas sacudidas por el vendaval que le salía desde adentro. Durante veinte años, refluyó la voz de la vieja en el mixto, Chepe labró la madera de su caja. Al final, nos olvidamos de él. Cuando llegaron las tropas del gobierno y atacaron el pueblo, Chepe se nos murió así nomás de golpe. Por algún agujero se le escapó el ánima. La mujer guardó silencio por un largo instante. La primera luz empezó a teñir el polvo. El rostro arrugado se volvió hacia mí. —¡Ya estamos llegando! —dijo. —Usted no es de estos lugares, creo, ¿me parece? —No. Mentí sin remordimiento. —¿Qué viene a hacer a Manorá? —Digo, si se puede saber. —Nada. —Me oí decir entre dientes. —Ah, bueno. —Dijo la vieja. —La nada es buena como remedio. —Eso fue lo que Chepe tomó a lo último. Al cristiano le cuesta a veces morir. Por falta de costumbre, digo yo. Cuando llegaron las tropas del gobierno y atacaron al pueblo por todos lados, alguien vino a decir que Chepe estaba acostado en su caja muerto. En esa caja lo enterramos, pero no en el cementerio. El acompañamiento no pudo atravesar la fusilería que cercaba al pueblo. Tuvimos que enterrar a Chepe en un potrero. Eso también hay que decirlo sin ofender. A Chepe mucho, el pueblo le quería pesar de todo y por todo. Un hombre más para nada que él no había en este mundo. Pero valía por lo que era y sabía mucho sin saber que lo sabía. Sin vergüenza de ser limpio y honrado entre tantos sinvergüenzas. Su vicio era la esperanza del pobre, que es querer el todo para todos. Y Chepe era capaz de escoger hasta su sombra para no estorbar a nadie. Eso fue Chepe. Y un poco más y un poco menos. En un potrero lo enterramos bajo la lluvia, el viento y las balas. Cada uno dejó su ramo de flor sobre el estiércol y el barro. Ninguno faltó al acompañamiento de ese muerto al que muchos, entre los más viejos, le debíamos la vida. Y bueno, ya con eso vamos cerrando nuevamente los libros de la casa por la noche de hoy. Agradeciéndoles de antemano que nos sigan visitando.